Cover Stick Otro producto que resulta práctico es el llamado Cover Stick, el cual es una combinación de película plástica y masking tape. Ambos son resistentes a los solventes y a temperaturas de entre 80 y 110 grados centígrados. Esta película plástica ha sido especialmente tratada para adherirse por medio de electroestática a la superficie a reparar. Tiene la ventaja de realizar trabajos rápidos de enmascarado y que la pintura se adhiera a su superficie, evitando manchar el resto de la unidad. Cover Stick también puede ser utilizada para proteger las vestiduras de los asientos de la unidad, proteger llantas, fascias, faros y otros accesorios.